Vinimos hoy a recorrer cómo va el proyecto, que lo arrancamos en pleno contexto de pandemia, algo inusual, pero que va avanzando a pasos firmes hacia un registro 100% digital, que es el objetivo del Ministerio de Gobierno y del Gobierno de la provincia. Son varias fases del proyecto, acá puntualmente lo que se hace es la optimización de datos que ya tenía en registro y la digitalización, es decir, la incorporación a una base de datos digital de las minutas y de los folios reales cartulares, es decir, de las matrículas, a lo fin de que nosotros podamos después trabajarlo directamente en la computadora. Fue beneficioso, pudimos recuperar muchas imágenes, lo que nos permite dar un mejor servicio y asegurarnos de que la información sea fidedigna y sobre todo la seguridad jurídica, que es lo que busca el registro. ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en más? Lógicamente la supervisión cada tanto, ¿cuándo la volverán a hacer? Sí, la supervisión que la hacemos cada dos o tres meses y seguir con la digitalización a los fines de lograr la despapelización total y sobre todo que esto después se vuelque en un servicio al usuario en lo que es agilidad y informes web. Sobre todo la velocidad en la información, porque a partir de ahora lo vamos a poder manejar directamente online y no vamos a tener que ir al físico. En un porcentaje, si es que se puede dar, ¿cuánto ya se ha recuperado? Y se ha digitalizado, creería yo que un 60-70%. Se ha iniciado un proceso de modernización, de digitalización del registro de la propiedad inmueble. Es bueno remarcar que este proceso implica desde el año 1960 en adelante tener que digitalizar los trámites nuevos, adaptarlos a los tiempos que corren y lo que va a implicar para el usuario, para el escribano, para aquel que va a comprar una propiedad, hacer una transacción o la propia justicia cuando tiene que tomar un tipo de medida sobre un inmueble, es rapidez, seguridad jurídica y eficiencia en la labor, además de la despapelización que implica un gran cúmulo de material que tiene que ser archivado. Ustedes han visto cómo el proceso de digitalización implica más de 80.000 documentos mensuales que se están digitalizando y poniendo en archivos para una mayor eficiencia en la búsqueda y en los trámites. Bueno, un 60% de CIGA ya se consiguió digitalizar. ¿Se esperaba esto? ¿Tiene más agilidad de la que por ahí tenían planeada? Ojalá se pudiera hacer más rápido, así se puede notar mucho más la labor que se realiza. A veces es importante esta concurrencia, venir a controlar y venir a ver, porque es una labor, un trabajo de hormiga que se hace muy rápido y que va a dar, ya digo, algunos resultados antes de lo esperado, pese al contexto de pandemia que por supuesto a todo el mundo los paró, menos a la provincia de Misiones y otros lugares que han avanzado y han seguido trabajando como corresponde porque tenemos que adaptarnos a estos tiempos y seguir trabajando. Misiones a la vanguardia un poco en lo que es tecnología en este sentido y en otros también. Como siempre decimos, la provincia tiene un proyecto y además del proyecto va edificando ese proyecto permanentemente, no se queda nada más que en el proyecto o no se queda en la improvisación que no la tiene, sino que tiene un claro proyecto y va edificando sobre el mismo paredes, baños, cocinas y cada vez agrandando más este paso diario, como decía hace un tiempo, de dar un poquito más de bienestar y seguridad a su población. Gracias.